Allá por la tierra mora, allá por tierra africana, un soldadito español de esta manera cantaba. Como el vino de Jerez y el vinilio de Rioja son los colores que tiene la banderita española, un soldadito español de esta manera cantaba. Un soldadito español de esta manera cantaba, un soldadito español de esta manera cantaba. Y el vino de Jerez y el vinilio de Rioja son los colores que tiene la banderita española, la banderita española. Banderita tú eres roja, banderita tú eres roja, y llevas sangre, llevas oro en el fondo de tu alma. El día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero que me cubra con la voz de la de España. Y el día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero que me cubra con la voz de la de España. ¡Gracias!